Música Sí, gracias a Dios, el caballo está bastante bien. Hizo sus aprontes para la carrera que me había dejado bastante ilusionado. Cuando vino a trabajar acá en Pasto, el caballo demostró que no iba a ser un obstáculo. Pero aún así era un debut, era difícil, pero ahí demostró Freeman Day que era un gran caballo. De hecho, el caballo picó un poco mal, por así decirlo, salté último. Salieron todos a correr parejo, a tomar posiciones, me quedaron los palos libres, así que me traté de meter por dentro y ahí fui acortando siempre terreno. Siempre escolté a Gran Greco, lo cual yo quizás sabía que iba a tomar la carrera por fuera, ya que era el rival a vencer y él se debía evitar los problemas. Quizás Oscar sacó hacia afuera y me quedó en la línea libre a mí y pasó de largo. Creo que no hay mucho que pensar, así que yo soy muy correcto en una sola línea y cuando me ofrecieron la mota de Frimande, ya estaba el compromiso de se habitar. Una gran carrera hizo hoy Frimande, se defendió muy bien de la atropellada de Gran Greco y bueno, un lote muy difícil, un lote era muy difícil, muy buenos caballos, lo están prácticamente casi todos y bueno, logró superarlo en esta ocasión y quedar en buena posición para correr el derbi. El trabajo fue importante que hizo el caballo acá porque se vio muy liviano, muy entregado a correr, no extrañó para nada y bueno, y lo demás fue ya, pues, a lo parlo algún día en la pista y nada más fue los trabajos normales que se hacen. Sí, por lo menos he estado peleando los 2002 en la pista pesada de... ...de la arena del hipódromo, siempre ha llegado corriendo, si bien no tuvo suerte los clásicos de Grupo 1, pero en esta pista se vio muy bien. La carrera del que viene la próxima al derbi es totalmente diferente, cambia, si bien son los mismos competidores, pero la distancia es muy decisiva. Oigo 1, 4x1, 2x1, 2x2, 2x2, 3x1, 2x3, 2x2, 3x0. La carrera del máximo de sus federales, que es Remig Unidos en la pista de Escrit sheWayable. Gracias por ver el video.